Es mi presión, me vuelvo haciendo una cerveza y me voy a cantar a mis canciones y me voy a cantar con chalejo y me dices que me hace un compañero que me había contado en una pasada y me dijo que es un mismo compañero el que me hace unığımız tierote me has reconocido mi representante y me voy a cantar con chalejo que me ha cantado en una pasada llame súper بتeti me voy a cantar con chalejo después de que me voy a cantar con chalejo y me voy a cantar con chalejo con chalejo ¡Ahhh! 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 ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo? ¡Vamos a todos los acertos! ¡Y siempre me dejaron de su vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!